No sé cuándo será Ella vendrá Será dulce y hermosa Ella vendrá Se acercará de mí Me esmeraré En que se quede Me mirará sonriendo La entenderé Y a muy poco tiempo Tomaré su mano Y aunque parezca absurdo Ya sé que no diremos nada Tal vez vendrá domingo Tal vez lunes Tal vez no Ella vendrá El segundo Tal vez martes Será el día El día de mi suerte Compraré una torre Solo para dos Nunca la dejaré ¿Quién lo haría? Claro, yo no lo haré Nunca lo haré Nunca lo haré Nunca lo haré Por eso más que todo Sigo esperando Sigo esperando Ella vendrá Tres No Tres 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Compraré una torre Solo pago De allá nunca saldré ¿Quién lo haría? Yo no, claro, nunca lo haré Por eso, más que todo Sigo esperando Ella vendrá Yo no, claro, nunca lo haré Yo no, claro, nunca lo haré Gracias por ver el video Gracias por ver el video